España pone el 3-0 en esta primera serie de la Davis Cup Finals. Vamos a analizarlo. ¿Qué tal amantes? Sufrió mucho la selección española de tenis en estas Davis Cup Finals capitaneados por Sergi Brujera. Ha sido una semana muy complicada para el equipo español. Primero, Roberto Bautista se tiene que ir a casa por dolor en la zona abdominal. Llega Albert Ramos Vinolas desde Andorra para tener que suplir al tenista castellonense. Viernes por la noche, Carlos Alcaraz da positivo a PCR y tampoco puede participar en esta Copa Davis. Lo bueno es que todos los demás jugadores más equipo técnico han dado negativo. ¿Qué pasó? Pedro Martínez Portero, que estaba jugando el Interclubs de Francia allá en la zona de París, tiene que volver a Madrid para entrar en el equipo de España de la Copa Davis. Muchos dolores de cabeza para Sergi Brujera, que opta por Feliciano López para jugar el Singles, el tenista español de 40 años, que ya sabemos las hazañas que ha tenido en esta competición, en la casa de campo sale con una motivación extra y se lleva ese primer punto al poder ganar a Roberto Quiroz, que era el número 2 de Ecuador. Un Feliciano López súper motivado, luego en la rueda de prensa ha comentado que sí tenía esos nervios, que él había venido aquí a prepararse para el dobles, así lo ha entrenado durante toda la semana, junto a Marcelo Granollers, pero que ha tenido muy buenas sensaciones durante toda la semana y así ha querido trasladarlo en ese punto de individuales cuando Brujera ha optado por él. Él podía optar tanto por Ramos Vinolas o por Pedro Martínez Portero, pero ha sido Feliciano López, que quizá de los que estaban es el que mejor puede competir en este tipo de superficie. Así lo ha hecho 6-3-6-3 para el tenista Toledano, que así lo ha demostrado con una motivación, celebrando los puntos, cada punto lo estaba celebrando, después también con el servicio ha dado un auténtico recital, manera de variar el saque, ha hecho saques de todos, saques planos, saques liftados, saques cortados, ha tenido el partido en su terreno y así ha conseguido conseguir la victoria con ese saque red, con esos cambios de ritmo y Quiroz, pues la verdad que no ha sabido llevar el partido a su terreno. Después entraba el número uno español y también ha conseguido la victoria, 2-0, ha puesto a España y ahí hemos tenido a Dani, le hemos tenido en la pista. Bueno Dani, cuéntanos qué ha pasado en ese carreño con Emilio Gómez. La verdad, Ander, que ha sido un partido que yo creo que se recordará por tiempo, quizás no por la calidad del partido, pero sí por la tensión y sobre todo porque Ecuador ha estado muy cerca de dar un susto a España. Emilio Gómez empezó dominando en el marcador y fue en el sexto juego cuando realizó un break. Parecía quedarse a las puertas de ese primer set, pero Carreño reaccionó con un contra break y se puso otra vez igualado el marcador. El problema es que Emilio Gómez iba por delante y claro, la presión pasaba una y otra vez a un Carreño que se le veía algo nervioso. Y fue ya en el duodécimo juego cuando Carreño se acababa para forzar el tiebreak, cuando con una doble falta Emilio Gómez cerraba el puño y se llevaba el primer set. Peor se ponían las cosas todavía, ahora que lo recuerdo, en la segunda manga, porque Carreño tuvo que hacer frente a una bola de break. Lo salvó, pudo ponerle iguales y desde ese momento, justamente en el juego siguiente, tomó la iniciativa, jugó mucho más agresivo y fue capaz de conseguir un break que celebraba con mucha rabia y bueno, pues con otra rotura forzaba el parcial definitivo. Y fue Carreño mucho mejor, sobre todo en los primeros juegos del último set, llegó a marcharse hasta el 5-2, creo recordar, y bueno, pues ya parecía tener todo encarrilado para ganar. Emilio Gómez sacó la raza, luchó y puso el 5-5 después de salvar dos bolas de partido en contra con su servicio y finalmente se fueron al tiebreak. Emilio Gómez plantó cara otra vez, se puso 4-3 por delante con grandes puntos y sobre todo mucha tensión en cada peloteo y Pablo Carreño tiró de experiencia, se puso 5-4 y fue entonces cuando Emilio Gómez le pudo la presión, le tembló la mano, cometió una doble falta, con el 6-4 llegaba la primera bola para Carreño de partido, no lo cerró pero sí a la segunda que con una gran volea de revés Emilio Gómez llegaba y celebraba el triunfo para España y bueno, la puntilla para esta eliminatoria ante Ecuador. Bueno Dani, pues muchísimas gracias por este gran resumen que nos has hecho de ese segundo partido. Sí, la serie estaba cerrada, era para España, pero ese partido de dobles tenía un aliciente extra porque está en el grupo Rusia o la federación rusa y con Medvedev, con Rublev, con Kachanov, con Karashev, ¿qué más se puede pedir? Y se está combatiendo la verdad que por ser es entrar entre los dos mejores segundos, ¿no? De todos los grupos se clasifican los dos mejores segundos, se hace un registro en todas las clasificaciones entre los dos mejores y la verdad que siendo realistas el objetivo para España yo creo que debería de ser ese porque esa serie ante Rusia prácticamente está muy pero que muy complicada, aún estando por ejemplo Nadal o Bautista o Alcaraz también sería complicada, pero bueno, están Carreño, está Feliciano, está Ramos, está Pedro Martínez y se verá. ¿Por qué digo que ese partido de doble tenía ese significado tan alto? Pues porque ha conseguido España ganar 3-0, si lo hacía 2-1 se complicaba mucho esos registros, ese cómputo global, ¿no? Que después del domingo, que ya sabremos todos los resultados de la fase de grupos, se cogerá y sabremos quiénes son esos dos mejores, ha conseguido ese 3-0 pero sufriendo una auténtica barbaridad, Marcelo Granollas y Pablo Carreño que ha vuelto a la pista después de jugar su partido de individuales que ha estado prácticamente 3 horas sobre la cancha y después de haber ganado el primer set, en el segundo pues han tenido sus chances, ¿no? Alta de break, han ido por delante pero los ecuatorianos Hidalgo y Escobar, dos doblistas natos, han conseguido remontar. Después en el tercero, break inicial para los ecuatorianos que han llegado al 5-4, han sacado para llevarse ese partido, pero esa bola de break, ese 30-40 de Carreño y Granollas con la grada echada también hacia el equipo español que veían que necesitaban, ¿no? Ese apoyo del público han conseguido ese 5-5, han llegado al tiebreak y ya en aquella muerte súbita, Granollas y Carreño se han alzado en confianza, se han llevado la victoria, se han llevado ese 3-0 y victoria en la serie importantísima que este viernes haya acabado con ese 3-0. El domingo, como hemos comentado, llega Rusia, lleva Medvedev, llega Roblev y todo este equipazo que ha traído la Rusia, sin duda la favorita, ¿no? A llevarse esta ensaladera, pero veremos, veremos. Esto es Copa Davis, hemos visto en otros partidos que el ranking, o históricamente en esta Copa Davis, que el ranking da igual y España querrá eso, ¿no? Que el público ya jugando en Madrid que haga de esa Copa Davis que tanto añoramos y recordamos y que sea una olla a presión para los rusos, que sientan esa presión y bueno, Carreño se ha desgastado mucho hoy, veremos cómo llega para el domingo. Pero está Feliciano, están Ramos y Pedro Martínez que todavía no han jugado y veremos Sergi Bruguera cómo se lo toma, ¿no? Para poder alinear a lo que mejor venga, ¿no? Y justamente este sábado Ecuador-Rusia, Ecuador prácticamente sin descanso, acabado el partido pasadas las 12 de la noche y a las 4 de la tarde tienen que volver a la casa de campo de Madrid para enfrentarse a la poderosa Rusia. Ecuador que prácticamente, bueno, ya sabían, ¿no? Que prácticamente no tenían ningún tipo de opción, ¿no? Más en este grupo. En otros grupos, pues bueno, Serbia 3-0, Djokovic ha ganado fácil su partido ante Novak, Lajovic ha sufrido mucho ese primer partido ante Gerald Meltzer y el doblez, pues ya con ese 2-0 Djokovic ha confiado en Nikola Kacic y en Filip Krajinovic, que lo han ganado en 3, así que Serbia 3-0. Italia ha podido ganar a Estados Unidos, los singles los han ganado tanto Sonego a Opelka y Sinner le ha metido un 6-2-6-0 a Eisner, hay que meterle un 6-2-6-0 a Eisner. O sea que Sinner, después de haber jugado dos partidos en las ATV Finals también, que lo hizo francamente bien este año, aparte del gran año, ¿no? que ha podido cosechar, así que dos potencias como Serbia y como Italia empiezan con victoria amantes, así que bueno, España ha cumplido 3-0, vaya semana que ha tenido y aún así con casta ese 3-0 está aquí. Domingo, Federación Rusa, sean felices.